Música No me importa lo que de mi se diga, donando sangre yo se quedo movida Que solo es una, disfruta el momento, feliz que es parte de este movimiento Síguelo, síguelo, síguelo Todo una parte de la mía, es solo un ratito y ya no cuatro vidas Tú también podés donar, es solo un poquito, vida regalás, donar Por eso, el martes 7 de junio, ven, acercate de la Escuela 25 de San Carlos y sé parte de este movimiento Debes tener entre 18 y 75 años y pesar más de 50 kilogramos Recuerda dormir al menos 6 horas la noche anterior Evita ingerir cuatro horas antes, sólidos y lácteos Puedes tomar té, café, mate, jugos azucarados, comer frutas o lititas al agua con mermelada Recuerda presentar tu cédula de identidad vigente Recuerda, donar sangre es donar vida Buenas tardes, María 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 Gracias.